El tema que hoy voy a abordar es un tema muy delicado, muy profundo, muy difícil de exponer, muy difícil de comprender. Te hago una pregunta. ¿Has perdonado alguna vez? ¿O has sentido que te han perdonado de verdad? Qué difícil. Y tú me dices, desde la parte humana, sí, por supuesto, claro que perdoné. ¿Pero perdonaste en serio? Porque estamos hablando de dos partes. La situación humana interior, que es muy difícil de comprender y de abordar, y la parte sublime del espíritu, en donde se perdona de verdad. Mira, cuando una persona va presa por un acto que ha cometido, puede estar 30 años, 40 años preso, sale, tú te enteras y dices, no, 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 ten cuidado con esta persona, porque la misma sociedad, la misma política, permanentemente está recordando el acto o los actos delictivos que has cometido. No importa los años que hayas estado preso, jamás eres perdonado. Por supuesto, hay gente que hace adrede o conscientemente actos delictivos que te dejan marcado profundamente en la vida. Gente que te ha robado, que te ha destruido tu casa, que te ha destruido la familia, que te ha denigrado personalmente. Y tú dices, ¿cómo lo voy a perdonar? Al contrario, la parte negativa tuya te va a decir, lo voy a odiar por el resto de mi vida. Ah, pero tú no sabes lo que te va a ocurrir. Es comprensible. Desde la parte humana es comprensible. Nunca te olvides. Padre. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y cuando le preguntaron, ¿cuántas veces tengo que perdonar a una persona que siempre cae en el mismo error? Que siempre hace lo mismo. Perdónalos. Setenta veces siete. Perdónalos siempre. Porque realmente, más allá del acto consciente delictivo que hagan, o el daño que hagan a los demás, con conciencia, no saben en verdad en dónde se están metiendo. La vida en su derrotero siempre da o brinda lo que tú le estás brindando. Mira, es como las personas que han fallecido clínicamente han vuelto a la vida y le cuentan a los médicos, a sus familiares lo que han visto. Y es algo increíble porque es como que la mayoría cuenta que se les aparece una luz divina. Pero nadie lo juzga. Nadie lo juzga. Solamente tú empiezas a observar muy rápidamente cada acto, cada pensamiento, cada sensación, cada reacción que has tenido en la vida, hacia los demás, sea positivo o sea negativo. Pero se hace a una velocidad tan increíble, que no solamente ves, observas, sin que nadie te juzgue, lo que has realizado en la vida. Cosas buenas, cosas no tan buenas. que además ves las reacciones que han tenido los demás ante tú a actuar. Toda una reacción de cadena, alegrías o tristezas de esas personas con quienes has tenido contacto. Y todo se hace en una fracción de instante. Es maravilloso. Difícil de comprender. Difícil de asimilar. Difícil de creer. Por eso que cuando hablamos de perdón, te pregunto otra vez. ¿Has perdonado? ¿O te has sentido perdonado o perdonada? Te voy a dar un ejemplo, muy simple, un ejemplo humano muy simple, para que comprendas algo. cuando tú tienes un hijo o una hija, si has tenido la experiencia, es un bebé. Puede tener meses, un año, dos años. y a nuestro comprender, se ha portado mal. Rompe los juguetes, te tira la comida, hace alguna maldad, te saca alguna ropa, algún pantalón, te lo tira, tú te enojas. Pero lo perdonas. Simplemente porque es un bebé y no sabe lo que hace. No lo sabe. Para él, todo es un juego. ¿Sí? Hasta que la vida le va enseñando, a partir del papá o la mamá, cómo tiene que ser, de alguna manera, su comportamiento ante los demás y ante la vida. Pero tú lo perdonas. No es que pasan 30 años, 40 años, 50 años y tú todavía no lo has perdonado. No. Tú lo perdonas porque es tu hijo y porque no sabe lo que hace. Y así es con el tema del perdón. Yo sé que duele cuando alguien te ha hecho un daño adrede y no lo perdonas. Y no lo perdonas porque no te sueltas. No sueltas lo que tienes en el ser. No dejas que el ser que anida en ti, que va más allá de tu corazón, se manifieste y se exprese en todo tu cuerpo, en toda tu humanidad, para perdonar. por eso que es tan difícil perdonar. Y si te pongo a hablar finito, el perdón humano no existe. Tiene que haber una comprensión muy grande porque el acto de perdonar a otro es un acto sublime. no es humano. Es un acto dimensional del espíritu, del alma, en donde lo más puro de ti, lo más inconmensurable, dice te perdono. Mira, te voy a comentar una experiencia que tuve hace muchos años cuando mi maestro, un monje benedictino, me enseñó a entrar en mi corazón. Y ahí me encontré con la belleza de las bellezas. Lo que nosotros llamamos Dios, fuente, eternidad, fue majestuoso. Pero para eso hay que trabajar y trabajar en serio. Tomar la decisión de entrar en lo mejor de ti mismo. Pero va más allá del corazón, va más allá del cuerpo humano. Y hay un momento en donde la preparación personal que tienes que hacer llegas a un estado de inocencia y pureza tal desde tu alma, desde tu corazón, que en un momento y a mí me ocurrió en la calle. Un día estando yo en mi estado de amor, no haciendo cosas raras, ni religión, no te hablo de religión, te hablo de un estado de ser en donde te vas dando cuenta que la vida en toda su manifestación es tan maravillosa, tan espectacular, tan divino todo que no lo puedes creer porque tu mente humana no lo puede asimilar, no lo puede creer aún estar viviéndolo, experimentándolo. y en un momento voy a cruzar unas vías de tren y siento una voz que me dice estás perdonado. Miro hacia todos los costados, no había nadie al lado mío, pero escuché una voz que me dijo estás perdonado ¿y estás perdonado de qué? si no hice ningún acto malo estás perdonado de cada pensamiento y sensación negativa que has tenido hasta el momento. Es un acto y una consecuencia tan especial, tan dulce en tu corazón que se te desgarra como un velo interior y que lo sientes y el amor empieza a brotar de esa fuente. Pero es un amor un amor dimensional algo que no puedes comprender y a nivel humano no lo puedes contener de tanta grandeza y belleza. pero el perdón es sublime cuando llegas a un estado de liberación de ser en donde ya no te identificas con eso ahí aparece el perdón a través de la comprensión. Ni los políticos ni nadie te perdona porque cuando se realiza un acto para festejar vamos a decir o recordar que hace 50 o 100 años ocurrió tal hecho a una nación o un país estás recordando y haciéndole ver a otra nación o a otras personas lo que te ha ocurrido. por lo tanto no te liberas no hay perdón no existe el perdón humano si el divino ¿me entiendes lo que te quiero decir? es como que tenemos que quitar ese veneno interior porque a veces te hacen mal y con ese mal estás hacia hasta el resto de tu vida con ese veneno el cual te quieres te lo tienes que quitar porque lo estás recordando siempre incluso esa persona cuando se te cruza por el camino o ves una foto ya estás recordando nuevamente la situación que esa persona te hizo vivir por lo tanto no hay perdón cada uno tiene las consecuencias que provocan la vida a los demás pero aunque te rías alguien murió por ese perdón y ya estamos perdonados ya estamos perdonados pero eso es harina de otro costal para comprender así que libérate a ti mismo cuando tú te liberas no solamente perdonas al otro sino que perdonas tu falta de comprensión en ti comprendes lo que te quiero decir yo sé que es difícil aceptar el perdón definitivo pero hazlo es la única manera en la cual te vas a liberar y te vas a sentir pleno y lleno de amor dime una cosa cuando tú sientes el amor en un momento ¿dónde está? ¿lo estás buscando en algún lado? ¿en dónde está el perdón? ¿en dónde está la alegría? ¿en dónde está la tristeza? ¿lo estás buscando afuera? el amor en ese momento está dentro tuyo y sabes no puedes escapar al amor porque fueres a donde fueres va contigo el amor está eternamente en ti eternamente y en el momento que tú lo desees aflora lo más sagrado aflora el perdón lo sientes y es una forma de liberarte y vivir en una plenitud de amor y de comprensión padre perdónalos porque no saben lo que hacen te perdono desde mi amor divino estás perdonado estás perdonada libérate libérate para poder ser feliz y para poder vivir lo que tengas que vivir libérate quita ese veneno que tienes adentro en tu interior esas heridas que no sanan que solo sanan desde lo sublime perdónate por todo perdónate te amo y porque te amo te perdono bendito seas bendita seas bendito seas Gracias.